Es muy fuerte, como me quema la fiebre, arde que arde, mi alma es de puro carbón. Ves que estoy en ascuas y me has mandado a la hoguera, y mi cerebro es como un rojo tizón. Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube, y ya no siento más que ardiente amor. Ya me consume la fiebre, grito socorro a cuantos grados estoy. Me quemo y ya es el colmo, nada me calma, pero me siento bien, de humo soy. Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube, y ya no siento más que ardiente amor. Cuanto amor Siento el calor, la llama se envuelve en mi cuerpo, no me ayudas y a la deriva me voy. Sin respirar, mi pecho es un infierno, he hecho chispas y mil descargas doy. Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube, y ya no siento más que ardiente amor. Ardiente amor Me quema el fuego de este ardiente amor. Me abraza el fuego de este ardiente amor. Me prende el fuego de este ardiente amor. Me quema el fuego de este ardiente amor. Me quema el fuego de este ardiente amor. Me abraza el fuego de este ardiente amor. Me abraza el fuego de este ardiente amor. Me prende el fuego de este ardiente amor. Amor